Si hablamos de futuro, es obligatorio hablar de un novillero extremeño y de uno de los certámenes taurinos más importantes de nuestro país. Y es que hay que hablar de Jorge Hurtado y el décimo certamen Alfarero de Plata. El joven cauriense se proclamó el pasado domingo en Villaseca de la Sagra como el vencedor de este certamen que cada edición nos hace descubrir a los mejores novilleros sin caballos y este año, el mejor ha sido él. Desde un animal a cualquier ser humano, que es triunfar en la actividad que uno hace y con talento, con esfuerzo, con sacrificio, se lleva al paraíso y ahora a disfrutar de la vida de la mejor. En la primera clasificatoria, el 6 de abril, ya demostró sus cualidades y sus finas maneras ante un público y una plaza en la que actuaba por primera vez y a la que podríamos decir que llegó casi sin querer. Bueno, tiene su proceso de cura, hoy lo hemos estado viendo y todavía le duele una mano, pero bueno, está con los mejores cuidados, un equipo veterinario que comanda José Luis Lluís excepcional, con mucha experiencia, aquí con Emilio y todo su equipo igual y bueno, yo creo que ya esperando padrear. Hurtado empezó pisando fuerte y siguió avanzando en el certamen demostrando la calidad que atesoran sus muñecas. No, hay varios más, ahora mismo están padreando uno, dos, cuatro sementales indultados, cinco, miento, cinco sementales indultados. Está con los otros sementales, está recuperándose y el año que viene irá a las vacas. Hablando un poquito de esa tarde, sé que no estuviste allí porque estuve yo comiendo al festejo, estuve... Absolutamente me dice un toro de vacas, y así fue, ¿no? El toro de vacas se convierte en un toro indultado, ¿no? Investía con una profundidad especial, queriendo siempre coger la muleta, llegando hasta el final, con ritmo. Un Emilio de Justo que hizo una de sus grandes obras, y lo vas viviendo, primero no sabes si los van a indultar, lo van a indultar, no van a indultar, te van llegando a una nueva búsqueda, a un nuevo ciclo que yo digo que viene la ganadería, y a esa forma de investir, eso es el refrendo de que vamos hacia una nueva era. Por el camino, rivales muy duros con los que ha tenido que enfrentarse y dar lo mejor de sí mismo, para destacar más que ellos. Los que por los que el sobrero no entra, ¿no? A mí era un toro que me gustaba, tenía un poco más de volumen que los anteriores, pero bueno, al final fue el que más se embistió dentro de una corrida que fue un gran conjunto. Hurtado ganó, y lo hizo ante dos novilleros que conoce a la perfección, como son Julio Méndez y el mexicano Jairo López. Bueno, yo creo que ha habido, comenzó con Castellón, con una gran correa de toros, un paso por Valencia, que es un primer puerto de montaña, que es la que embistieron 4 de 5, en Sevilla no se dieron bien las cosas, no rodaron como uno quiere, y una corrida completa como Almendralejo, yo creo que es un buen comienzo de temporada. Precisamente con Julio Méndez tiene una amistad y una rivalidad única, que en más de una tarde seguirá dando que hablar y nos hará disfrutar en la plaza. Nímez con la reaparición y vuelvo a Nímez después de bastantes años, Madrid, que siempre es el pico de la temporada, la corrida más importante, y luego Toledo a continuación. Bueno, un mes de mayo veremos que sea un buen mes y que haya muchos toros en mis tiendas. Jorge Hurtado ha conseguido durante tres fines de semana gustar a la afición de Villaseca, una afición que exige pero que sabe reconocer al novillero que se pone de verdad y que apunta maneras. Y en la final supo estar ante sus dos novillos, los entendió y con el segundo de ellos se sintió especialmente a gusto y le cortó una oreja de peso. Es uno a uno y es una cosa que voy a hacer la semana que viene, lo tengo pendiente. Pero son muchos, muchos toros, indultados, todos ellos han sido sementales en la ganadería. Y bueno, yo creo que todos aportan, es una forma de... Un triunfo que significa mucho para Jorge, una inyección de moral y un golpe encima de la mesa que sitúa a su nombre en lo más alto después de tanto sacrificio. Bueno, cumple el estilo de embestida que busco, que tenga ritmo, que quiera de verdad coger la muleta y por abajo y nudista si fue. Ha habido el torre con las yemas y que haya sensación de toro siempre en la plaza, que no un toro que no pare de embestir y eso es lo que... Unos con más ímpetu, otros con menos y bueno, distintos toros porque hay distintos toreros e intento que me quepan en la cabeza muchos toros. Eso es lo que he buscado. Hurtado atraviesa un momento muy dulce en su carrera, elevando su toreo a cotas antes desconocidas para él y toreando cada vez más despacio. El fundamental es el que le aporta los caracteres que le faltan a tu base animal, que son las vacas. Pero fue un grandioso toro. Es curioso porque yo estuve, ya te digo, ese día allí y el público era el que se moría por indultar ese toro y el presidente como que le costaba, no sé. Al final es conmigo, Alberto Sojoderado, alguien de su padrilla para agradecerte al final... Sí, Alberto me llamó y me dijo, mira, yo es de las mejores corridas que he visto nunca, ¿no? Su torero en esplendor, un lote, no fue solo el toro indultado, sino el lote de Emilio fue también muy completo con lo que, con razones. Y al final, una corrida que, como dices, no solamente en los de Emilio, también en los otros tuvieron sus toros algunas cositas y salieron con la puerta... Él sabe muy bien de dónde viene y eso es lo que le motiva para tener muy claro lo que quiere ser como torero y como persona. Siempre se vive de una forma... Sí, del Ciprés. Jorge Hurtado, un novillero que a base de méritos propios y gracias a la Escuela Taurina de Badajoz se ha proclamado como el vencedor del Alfarero de Plata 2024 demostrando, una vez más, la gran cantera que tenemos aquí, en Extremadura. Salud.